Muere un internacional afgano Sub-20 tras intentar salir del país en un avión. En contenido viral te contamos los detalles de esta triste noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que los descubras. Saki Angwari de 19 años, jugador de la selección Sub-20 de Afganistán, ha sido hallado muerto en el tren de aterrizaje de un avión norteamericano que despegó en el aeropuerto de Kabul. El joven se escondió en el interior intentando huir de la situación que vive actualmente la ciudad desde que cayó bajo el dominio de los talibanes. Angwari para colarse en el avión se metió en el tren de aterrizaje, pero éste se cierra cuando se coge una cierta altura y quedó atrapado. No se dieron cuenta hasta que hicieron un aterrizaje de emergencia en Qatar. Allí los operarios vieron su cuerpo ya sin vida del futbolista de 19 años. El AIPS Media y la Dirección General de Educación Física y Deportes de Afganistán confirmaron de quién se trataba. Con gran pesar nos enteramos de que Saki Angwari, uno de los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol Juvenil, murió en un trágico accidente, dice el comunicado. Tenía un futuro prometedor en la selección de su país y contaba con grandes posibilidades de haber podido debutar con la Absoluta. Que su alma descanse en paz y su memoria sea recordada, este fue el mensaje de despedida de Ali Eskerlali, actual subdirector de la Absoluta de Afganistán. Cuéntanos qué opinas de la situación actual del país árabe y las consecuencias para sus habitantes. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos!